Hey mi gente sean bienvenidos al punto del cine un canal hecho por adictos al cine y para adictos al cine el día de hoy nos encontramos en una actividad súper especial la décima entrega de los premios la silla que nos trae esta actividad quédate esto es el punto del cine contento feliz de una décima entrega de los premios la silla bueno para mí el premio la silla es la conclusión cada año del esfuerzo que hacen todos los profesionales de la industria del cine para entregar lo mejor de su arte y el premio es un reconocimiento al trabajo que hacen los hombres y mujeres que componen la industria del cine en otro país yo estoy muy bien gracias vamos a ver cómo se desarrolla todo estoy feliz de estar aquí como se siente con las nominaciones que ha tenido el filme de freddy sorprendido realmente ha sido una sorpresa giganteca yo no la conté pero son 14 nominaciones y cuando yo estuve el día de que se presentaron las nominaciones yo fui como presidente de la asociación dominicana actora de cine yo no estaba pensando en nominaciones mucho menos y cuando comienzo a ver la película freddy de una pieza realmente estaba estoy en otro proyecto y entonces no le estaba dando el seguimiento lógico que se le da a este tipo de premio y nada que de sorprendido real gratamente naturalmente y hablando de freddy señores aquí estamos con su editor bienvenido cómo te sientes súper bien y muy fresco y cómo se siente que la película donde trabajaste tiene tantas nominaciones bueno la verdad que es un proyecto grande y muy bueno o sea en todos los renglones en que está nominada hay un trabajo una búsqueda del detalle muy muy grande desde la dirección de arte el vestuario la puesta en escena la dirección de fotografía el trabajo de edición o sea los efectos especiales también la musicalización me siento muy contento de ser parte de ese proyecto estamos hablando de la película la bio película de freddy sea una de las figuras más importantes de la cultura dominicana y me siento súper contento de haber participado le agradezco mucho a jancarlo primera vez que edito un proyecto que no es mío y yo siempre digo todas las cosas que son mías y nadie aquí estamos hoy que sucede hay muchos otros amigos más que están nominados que entiendo que también han hecho un trabajo excepcional bueno yo creo que los premios la silla lo más importante son premios otorgados por la propia industria somos todos los miembros de ado cine los que votamos a nuestros compañeros y compañeras y esto le da si quieres una importancia mayor a los premios y cuál es el proceso de selección cómo se maneja más no hay hay una selección previa que hace la propia docine y por los que tienes que votar una vez que vota se hace una segunda selección donde ya se eligen a los podrías hablarnos un poco acerca de tus nominaciones bueno dani 45 un proyecto que hicimos ya hace varios años y que bueno ha ganado varios premios internacionales con un gran valor de producción el candelario ganó muchos premios como mejor actor también para ti como fue trabajar en un proyecto así tan grande como dani 45 que fue parte de la historia dominicana bueno hemos adoptado ya varios proyectos que son biop como el asalto el progreso ahora vamos a hacer la película de pochi familia también estamos haciendo la película de 45 y si hemos venido ya con varios biopics que son varias historias que han pasado en la sociedad dominicana también estamos cargando un proyecto que sobre la historia de las indias de el indio trabajando en historia sobre indio claro que irónico no y es de hecho de eso sirve la ley para apoyar nuestra cultura y cuáles son tus expectativas de esta noche ya contando minado la verdad es mucho más que viven ya en el sentido muy hondrado de tener toda la música muy feliz feliz es algo que siempre lo soñamos participa una ceremonia de tanto peso como no sólo premio la silla en la república dominicana para ti qué significa esta actividad para el cine dominicano mucho porque esto se ve aquí se ve la unión y el crecimiento que ha tenido este sector que es uno de los más importantes en el arte y que ha propulsado y le ha dado la oportunidad a tanto talento como lo soy yo y mucho más que están por ahí ven es básicamente una fiesta de la industria loco todo lo que se hizo el año pasado se está premiando se está tasando se está evaluando y es la vuelta me siento bien quería un chismas pero una es suficiente un chismas que te refieres tres cuatro cinco siete nominaciones pero vamos a la primera por ahora verdad bueno bueno por lo menos hay que lo importante aquí nos encontramos con mi amigo francis que ha estado nominado por el vendedor de arte como te sientes sumamente contento sumamente orgulloso feliz de que esta ópera prima de marcel haya calado con tanta calidad con un cast maravilloso un equipo un crew también sumamente responsable donde me sentí en esos 20 y pico días de rodaje muy bien para ti qué significa esta actividad bueno es una fiesta de la industria de los compañeros actores actrices técnicos guionistas productores directores es un premio muy importante porque es el premio que nosotros mismos reconocemos el trabajo de nuestro compañero de la industria así que tiene una importancia muy muy grande y de mucho peso para mí expectativas de esta noche disfrutar ya yo estoy celebrando al lado de tantos actores cuatro actores que respeto y quiero tanto ya yo estoy celebrando si para mí esto es un momento muy muy especial la segunda nominación que tengo en adocine con la silla y la adobe se ha sido con gente que respeto y quiero mucho y celebrando nuestro cine dominicano se siga con la difusión y el reconocimiento de todo lo que trabajamos en esta maravillosa industria como siempre como todos los años una manifestación del cine dominicano vamos a pasar muy bien esta es la fiesta del cine dominicano y estamos muy orgullosos de todo lo que ha estado cine con estos premios la silla pero para ti qué significa significa un reconocimiento al buen cine a todo el trabajador de la industria y sobre todo a la movilidad que da ésta este arte para todos nosotros ahora mismo existe el reconocimiento a buen cine como tú definirías el buen cine a un conjunto de cosas buen guion buena dirección buenos actores buena producción buena puente en escena buenos diseños de producción buen sonido buena imagen buena colorización buen montaje todo lo que sea bueno